El bien se enfrenta a una nueva amenaza, los licántropos. ¿Podrá el vampiro bendito combatirlos? Descúbrelo en el webcomic que te dejo en la descripción. Chau chau. El bien se enfrenta a una nueva amenaza. Erwin Smith toma a Armin William Tiber, presidente de USA, se enterra del ataque y manda a sus fuerzas al este donde fue el cuerpo de exploración llega para ayudar a Erwin. En ese entonces las murallas tenían mejores. Armas, llegan las fuerzas americanas a enfrentarlos pero eran derivadas. Por pequeños pero útiles métodos hasta que no fue que llegó toda la flota, que Erwin saca un brazo lleno de sangre de Historia Race, se lo toma, y activa la coordenada, miles de titanes salen de la playa y arrazan con las cuidades. ¿Por qué hace esto Erwin? Pues como agarró la mentalidad de Eren de que eliminando a los enemigos es como se obtendría la libertad, gracias a todo el poder del continente se extermina a los titanes. Mientras pelean las fuerzas no titanes contra los titanes, llega el martillo de guerra. Batalla y destroza a Erwin. Cuando iba a matarlo Levi ataca al martillo por la espalda, luego Erwin mira el gancho y lo desprende. Llega el titán mandíbula, y Porco intenta matar a Erwin, pero de igual manera Levi le corta la mandíbula, así paso peleando, hasta la parte donde Levi corta el tendón de Porco y Erwin lo usa para matar al titán Warhammer, bebiendo su fluido espinal, entonces Erwin mira la vida de esa persona y su mentalidad se le es puesta. Dándole un montón de arrepentimiento por sus acciones Armin se transforma en titán acorazado desde la mano de Erwin, Erwin se deja. Capturar, luego de que toda esta guerra es acabada, se le es debido el fluido de Erwin en dos y dado uno parte para la familia real, Tiber y la otra para un guerrero llamado Kotle el cuerpo de exploración no había entendido por qué Erwin se rindió, todos ellos fueron puestos en prisiones de máxima seguridad, incluido Levi, luego de eso van a conquistar las murallas, gracias a que todos los titanes del continente europeo fueron enviados en esa sola guerra, ya no había que enfrentarse a los titanes, pero ya no había armas, estaban pasando por una crisis económica, por lo que Medio Oriente. Aprovecha esta debilidad de Usa para aliarse a las murallas, y entre las dos le declaran la guerra de Usa, las demandas de la coalición de Medio Oriente, murallas era simple, que entrejen de regreso al titán fundador y al titán espinoso. Si bien, no tenían al fundador como para activar el retumbar de la tierra, en el estado en el que se encuentra Usa no podría hacerle frente ahora a las armas de Medio Oriente, así que trajándose el orgullo devuelven esos dos poderes titán, la reina historia decide matar a todos los titanes colosales, como símbolos de paz entre las tres naciones, a Colt se le es quitado el espinal con el fin de que no se pasen las memorias por ende la mentalidad de Usa a quien se le dará en titán fundador y así pasó el continente europeo a volver a ser habitado, al cual vinieron muchos migrantes a vivir. Fin.